Con una participación aproximada de 7.000 personas y la espectacular presentación de Panteón Rococo sobre el Multiforo de la Feria, como uno de los eventos principales, tuvo lugar de manera exitosa la edición número 16 de la Concentración Internacional de Motociclismo en Zacatecas 2016, denominada como la Heroica. Programada con diversas actividades para todos los gustos y edades que gustan de los caballos de acero en sus diferentes presentaciones, la ciudad de Zacatecas fungió como majestuoso escenario para que durante prácticamente 5 días completos, los diversos clubes de motociclistas provenientes de diferentes partes de la República Mexicana se unieran por la causa de enaltecer el oficio de ser jinetes de hierro y trotamundos. Desde el arribo de los diferentes clubes, los días miércoles, jueves e inclusive todavía el viernes, la ciudad escuchó cada vez más alto el rugir de los motores por todas las calles, callejones y principales puntos de la ciudad de Zacatecas. Sin embargo, fue el sábado cuando se presenció en todo su esplendor este movimiento biker con el desfile y estancia de todos por la avenida Hidalgo y rumbo a la Bufa, lugar donde todos los que pudieron y cupieron se tomaron la fotografía oficial para después retornar al multiforo, convivir por la tarde con miembros de otros clubes, lucir la gran diversidad de motocicletas, además de tamaños, colores, estilos, modificaciones, implementos, calcas, parches, chalecos, tradiciones y gustos en diferentes géneros y disfrutar ya por la noche del ambiente musical con la presentación de bandas locales y culminar con Panteón Rococó, quien por más de dos horas logró encender los ánimos de propios y extraños que simplemente se dieron cita para despedir el día con una combinación de motociclismo, rock y ska. Aunque previo a ello, el comité organizador rindió un emotivo homenaje con video y fotografía en memoria de Francisco el Chino Guzmán, quien falleciera hace algunos meses a raíz de un accidente en motocicleta. Así, con la nostalgia de ser el último día de concentración, la mayor parte de los clubes emprendieron el rumbo hacia Jerez este domingo para ser parte del Festival de la Tostada y posteriormente la culminación de este evento motor que tendrá su próxima reunión a finales de octubre en la ciudad de León, Guanajuato. Con imágenes de Julio César Lara para Big 15 Noticias, Iván Rodríguez.